Evolution Church presenta el siguiente mensaje Deseamos que te motive, te desafíe y te inspire Bueno, y en esta ocasión, ¿quién tengo? Un invitado de lujo Un invitado de lujo Le voy a presentar un poco, así se ruboriza Bueno, él desde muy joven conoció al Señor y tuvo experiencias con el Espíritu Santo muy lindas y se volvió como un experto en el tema Entonces, ¿qué mejor que tener un experto para preguntarle sobre el Espíritu Santo? ¿Qué les parece? ¿Lo recibimos? Saluda a la gente Gracias, Carol Bueno, gracias a todos por estar a los que nos ven a través de nuestra transmisión Espero poder ser de ayuda y que estos años de experiencia ya son más de casi 30 años Así que he aprendido bastante sobre el Espíritu Santo y espero poder compartirles y que les ayude en su relación con Él Bueno, empezamos Empezamos con todo ¿Listo? Listo Bueno ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias con el Espíritu Santo o tus encuentros con el Espíritu Santo? A ver, contanos un poquito Mi primer encuentro fue cuando tenía 15 años más o menos y fue en la iglesia era la primera vez que yo iba a una iglesia yo no venía de una familia cristiana y yo me acuerdo que veía que la gente oraban por ellos y experimentaban algo lloraban sentían algo algunos se caían tenían una experiencia y entonces yo dije yo quiero eso y no sabía qué era escuchaba que hablaban en un lenguaje extraño y me llamó mucho la atención y creo que ese fue mi primer encuentro sin saber yo que era el Espíritu Santo fue la primera vez que yo pude ver algo sobrenatural una manifestación en otras personas y en lo personal fue en otra reunión vino de visita un apóstol y Dios se derramó de una manera tremenda que me acuerdo que yo tendría menos de un mes yendo a la iglesia y sentí algo tan fuerte que mi cuerpo empezó como a temblar y no podía contenerlo yo hoy sé que era el Espíritu Santo pero me acuerdo que en ese momento fue tanta la impresión y la sensación que me acerqué con uno de los líderes le dije ¿qué me pasa? ¿por qué estoy temblando? porque yo no sabía qué me estaba pasando solo sé que estaba pues experimentando algo y esa fue mi primera vez tenía 15 años después bueno fueron otras fui aprendiendo pero ahí fue mi primer encuentro con el Espíritu Santo bueno entonces esa fue como la primera experiencia empezaste a acercarte al Espíritu Santo ¿y cómo fue después la etapa donde quisiste bueno quiero conocer de él quiero saber más de él ¿cómo fue esa etapa de búsqueda por así decirlo? después bueno me empezó a llamar más la atención y empecé a preguntar ¿qué era eso? ¿por qué se caía la gente? ¿por qué lloraban? ¿por qué yo había temblado? y empecé yo a acercarme a los pastores a los líderes de la iglesia y les pedía que oren por mí porque yo quería que me pase lo mismo que a la gente y me acuerdo que no me pasaba nada y yo dije señor yo quiero quiero algo más y ahí me dijeron que yo tenía que buscar al Espíritu Santo así que yo empecé a leer un libro que se llama Buenos Días Espíritu Santo me lo recomendaron el de Benigín claro donde el autor del libro hace un énfasis en la persona del Espíritu Santo cuenta su historia es muy práctico y lo va llevando a uno a tener un interés en el Espíritu Santo y ahí empezó a despertar mi interés y empezó una búsqueda personal y cuando hablamos de bautismo porque bueno ahí lo empezaste a conocer empezaste a leer sobre quién es el Espíritu Santo a informarte pero después me imagino que habrás querido ser bautizado como todos los que empezamos a leer sobre el Espíritu Santo uno quiere el bautismo del Espíritu Santo ¿cómo fue ese bautismo? ¿cómo lo recibiste? ¿cuál fue tu experiencia? ¿te costó? ¿fue algo fácil el proceso? ¿o fue difícil como la gran mayoría de los que somos seres humanos? bueno al principio yo no sabía nada cuando me enteré que el Espíritu Santo bautizaba que para yo tener una relación más profunda yo tenía que buscar que Él me bautice hice como todos pasé al frente para que los líderes oren por mí y oraban por mí y yo veía que oraban por otra gente y recibían y yo no recibía pasé como no sé habré pasado unas cinco veces muchas veces pasé y todas las veces yo iba con hambre con ganas y no pasaba nada no sentía nada yo no hablaba en lenguas no recibía no temblaba no lloraba nada no tenía ningún tipo de experiencia entonces le dije a uno de mis pastores le dije ¿por qué yo no no me pasa nada? y él me dijo bueno no te preocupes porque no todo es igual eras lento como la mayoría de nosotros sí sí no es que yo tuve de repente pum ya está todos recibían a mí me pasaba igual todos recibían y yo no no yo no entonces me empecé a sentir un poco mal porque obviamente era muy nuevo y digo ¿por qué los demás sí y yo no? entonces el pastor me dijo lee todo en la Biblia lo que encuentres sobre el Espíritu Santo eso te va a dar fe y entendimiento y empieza a pedírselo a Dios en tu casa entonces eso es lo que empecé a hacer empecé a orar en mi casa y a pedirle Dios bautízame en mi poca experiencia que tenía orando tenía menos de un año de cristiano empecé a orar mucho me leí toda la Biblia en la concordancia en aquellos entonces no había la Biblia en el celular ni ahí entonces en la concordancia de la Biblia busqué Espíritu Santo bautismo el Espíritu Santo y empecé a leer todo lo que encontré desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo me acuerdo que pasaba la noche sin dormir leyendo y ahí empezó una búsqueda hasta que llegó el momento donde yo sentía tanta hambre y tanta fe porque la palabra te da fe que dije voy a ayunar entonces ayuné tres días me encerré en mi habitación y dije señor yo no me voy de acá hasta que no me bautices o sea que fue un camino en tu caso sí me costó me llevó tres meses todo esto tres meses continuos de orar de buscar de leer hasta que culminé con un ayuno lo digo para que muchos piensan que es muy fácil hay gente que se desanima pasó una vez yo no listo chao no tiene que haber una búsqueda en mi caso fue así hay gente que en un día al mismo día chao todos los que estaban alrededor nuestro cuando éramos joven hay gente que es más sensible no sé y recibe rápido otros no la cosa es que me encerré en mi habitación pasaron dos días iba a terminar el tercer día y no pasó nada entonces ya de rodillas me acuerdo apoyado en mi cama empecé a clamar y a decir señor dame tu espíritu y ya mi clamor se empezó a convertir en un llanto porque me sentía mal porque yo no y empecé a llorar y cuando empecé a llorar empecé a sentir como mi habitación como si algo una nube algo muy pesado bajar algo espeso y empezar a llenar y empecé a temblar mi cuerpo cuando empecé a sentir que eso se acercaba a mí y estaba solo estaba solo en mi habitación empecé a llorar más porque me emocioné porque estaba pasando algo y mi cuerpo empezó a temblar y y mi llanto se empezó a convertir en en unas palabras de un lenguaje que yo nunca había hablado que ahora sé que era hablar en lengua ¿te acordás de las primeras? sí no lo voy a decir ¿por qué? decí era una frase como algo como Shandara algo así y lo repetía y lo repetía y era lo mismo no era que hable mucho no una frase una palabra pero cada vez más empezó esa palabra me di cuenta que tenía que soltar lo que lo que había dentro mío yo todo lo quería analizar y esa vez entendí que no que no era a través de mi mente sino que tenía que pasar a través de mi corazón de mis emociones de mis sentimientos entonces dejé que salga eso y empecé a hablar en lengua y como yo había leído tres meses todo yo sabía que Dios podía darte la interpretación porque hay una parte la Biblia dice que el que habla en lenguas pide en oración poder interpretarla entonces yo ya le había pedido que si me bautizaba que me pudiera dar que yo pudiera interpretar entonces empecé a interpretar lo que estaba orando empecé a hablar más lenguas otras palabras bueno valió la pena la espera ¿qué podemos decir? y bueno fue una experiencia muy linda estuve horas ahí tirado llorando adorando recibiendo ¿se te incrementó o te quedaste en una palabra? no, no en ese momento empecé a hablar más y con el tiempo no, con el tiempo fueron más, más y ahora ya no hay no hay límite porque entre más horas en el espíritu más lenguas más pero hay que es una práctica y también tiene hay algo que que es la parte humana que se tiene que liberar que es lo que muchos no nos enseñan hay una parte de uno donde uno es como un como una canilla o como una llave como dicen en México de agua donde tú abres o tú cierras a voluntad entonces mientras uno no abra acá adentro ese eso puede uno estar bloqueado aunque ya lo tengas pero cuando uno se libera y abre y se abre espiritualmente y deja que el espíritu fluya como él quiera no hay límite y eso es como así fue mi experiencia no es la de todos igual yo ahora después de 30 años he aprendido que en cada persona se da de manera diferente y si como decís en cada uno se da de manera diferente ¿qué le aconsejarías a una persona que le gustaría experimentar tener un encuentro con el Espíritu Santo ser bautizado por él ¿qué le aconsejarías? algo práctico después de eso como a mí me costó me di cuenta que Dios me empezó a ayudar a usar más bien para ayudar a personas que no podían recibir el bautismo del Espíritu Santo ¿por qué? porque me di cuenta que no en todos es igual no todos reaccionan igual por ejemplo Carolina cuando yo la conocí yo era una de las duras ella también le había costado entonces yo y ella estaba prácticamente como ya se había dado un poco por vencida tiré un poco la toalla entonces yo le dije no yo estoy seguro que cualquier persona puede recibir el bautismo del Espíritu Santo pero tenés que hacer ciertos pasos entonces le dije más o menos y al final de todo su proceso fue diferente al mío leí como loco también me hizo leer una barbaridad su proceso fue diferente por ejemplo si ella no pasó a través de una emoción ella es todavía más más mental que yo ella vino todo a través Dios le dio una palabra en su mente y ella lo repitió claro sí fue así lo puedo decir yo sí contá un poco lo tuyo a mí me costaba como decía todos recibían y yo no entonces pasé por el proceso de similar la parte de búsqueda de leer de informarse porque también soy de analizar las cosas si necesitaba información para meter acá pero también me frustré porque veía otros que recibían y yo no entonces para mí Dios a pesar de mí hizo un milagro en mí porque me pasó una palabra por mi mente que no pasa así es de acá para acá de tu espíritu de acá para acá no procesa la mente en cambio lo mío fue al revés de la mente acá fue como para abrir esa canilla una vez que se abrió ya esto lo saqué y es de acá para acá y también empecé con una palabra y bueno ahora es ilimitado bueno después de este tiempo yo resumí en tres pasos lo que yo también tenía conocí muchas personas casi siempre amigos que no podían recibir el Espíritu Santo tenía un amigo que era militar imagínate los militares son así en cuanto a a sus conductas sus hábitos entonces él también era muy estructurado y muy mental y a veces el ser así no te ayuda por cuando porque esto pasa por lo espiritual no pasa por la cabeza pasa por por tu espíritu es algo mucho más que la mente entonces lo ayudé también y hoy ya lo resumí tienen tres pasos que se los voy a compartir para los que quieran si quieren pueden anotar los que son aplicados y si los que tienen memoria super memoria desarrollada lo pueden recordar y después ponerlo en práctica en casa son tres pasos para no es que es una regla pero son tres pasos que te van a ayudar a recibir el Espíritu Santo a ver déjeme que lo encuentre porque lo tienes ahí ah uno hay que prepararse o sea si yo tú ya eres de los que ya intentaron y no has podido te tienes que preparar ¿cómo? obviamente leyendo la Biblia todo lo que puedas sobre el Espíritu Santo dos prepara tu corazón ¿sí? hay que a tener un acercamiento a Dios un un cambio de hábitos una limpieza espiritual ¿sí? es como que tienes que consagrarte para ese momento eso eso a mí me ha servido y he visto que le ha servido a otros después hay que enfocarse en en dentro de la preparación enfocarse en eso buscarlo ¿sí? tener hambre esto es eso creo que es fundamental lo que decís de tener hambre el deseo lo quiero o sea estoy desesperado por tenerlo claro es el segundo paso ¿sí? ¿estás en el segundo? no, no estaba en el primero ay me adelanté perdón en resumen tiene que haber una preparación personal no es algo demasiado profundo no es que te tenés que no sé ir un mes a la montaña y leerte toda la Biblia no pero tiene que haber una búsqueda personal y una preparación para saber qué es el bautismo del Espíritu Santo quién es el Espíritu Santo te recomiendo ese libro Buenos Días Espíritu Santo que te va a dar una apertura a la persona del Espíritu Santo después el paso número dos es tiene que haber un anhelo ¿sí? un hambre personal ahí es donde lo que decías vos yo me di cuenta que uno tiene que tener mucha hambre del Espíritu Santo donde hay hambre de Dios ahí desciende el Espíritu Santo donde hay autosatisfacción el decir yo no necesito nada yo estoy bien así no va a venir tiene que haber una un anhelo tan profundo que tú puedas llegar a decir Señor yo no vivo si no me lo das así como como Jacob que dijo yo no te suelto no te dejo ir si tú no me bendices a ese grado de aferrarse y decir Señor necesito de tu Espíritu Santo dámelo o me muero cuando tu anhelo llega a esa profundidad cuando hay esa necesidad en tu corazón el Espíritu Santo va a venir sobre ti seguro porque Dios le gusta estar con los que quieren estar con Él y el tercer paso sería pedirlo pedirlo con fe empezar una búsqueda y no dejar de buscar hasta que lo obtengas así puedo acotar cuando dijiste Él está con aquellos que lo anhelan ahí nos habla un poco de su personalidad ¿no? que no no es que nos posee no hay una posesión es una relación es una relación 100% es como que es una relación de amor es como que Carolina somos esposos si yo no no tuviera interés en ella si yo no la buscara si yo no le demostrara que me importa eventualmente ella no querría estar más conmigo en cualquier relación de pareja o donde hay amor el anhelo el deseo y la búsqueda es esencial entonces es lo mismo con Dios Dios no es un robot Dios quiere que queramos que queramos estar con Él Dios quiere que lo anhelemos Dios quiere que deseemos buscarlo por eso hay una parte en la Biblia que dice yo estoy con los que temprano me buscan o sea cuando es tu prioridad buscarlo a Él Él se manifiesta Él dice buscadme y viviréis clama a mí y yo te responderé es un deseo profundo cuando hay eso yo te aseguro 100% que el Espíritu Santo va a venir a tu vida buenísimo avanzando un poquito ¿no? el tema de las manifestaciones del Espíritu son realmente importantes ¿qué hacen en nuestra vida? ¿qué hacen? ¿cómo suceden? ¿nos podés hablar un poco al respecto? las manifestaciones hay gente que no le gusta la mayoría de la gente le gusta yo creo que no es algo que nos tiene que que tenemos que buscar hay que buscarlo a Él pero cuando te encuentras con Él podrías mencionar algunas manifestaciones para muchos que hay nuevos hay gente por ejemplo que cuando tiene un encuentro con el Espíritu Santo hay diferentes manifestaciones hay gente que tiembla hay gente que se emociona y llora hay gente que se cae al piso se desvanece hay gente que se ríe he visto manifestaciones hasta de los más extrañas no sé de todo tipo pero hay unas hasta muy raras pero la manifestación no es lo importante sino que tenemos que entender que va a depender mucho de la persona por ejemplo imagínate que el Espíritu Santo es como la electricidad y vos tenés dos cables pelados entonces vos podés colocar una persona y que toca los cables o sea tiene contacto con esa energía y la manifestación de ese contacto va a ser diferente en cada uno hay gente que se le paran los pelos hay gente que que sale despedida y así es arrojada hay gente que se sacude con la misma electricidad entonces va a depender de la persona la reacción o la manifestación el mismo Espíritu a uno puede provocarle gozo a otro llanto a otro o sea va a ser como yo reacciono ante ese toque entonces la manifestación no es lo importante sino el encuentro el contacto el toque la experiencia con Dios lo que me va a producir un cambio si son importantes ¿por qué? porque cada vez que hay una manifestación algo sucede adentro mío es como una forma visible externa ¿no? de verlo la manifestación es una señal nada más de que algo está pasando adentro ahora hay gente que como la electricidad se toca y no se mueve lo mismo hay gente que el Espíritu Santo la toca por dentro y tú no ves nada afuera sí yo es lo que veo que hay personas que tienen o sea que mismo cuando oramos por la gente hay gente que está como 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 una piedra ¿no? sí no les pasa nada por fuera pero adentro está sucediendo algo ¿y por qué pasan esas diferencias? porque es cada persona diferente entonces lo mismo es el mismo ejemplo es una reacción diferente a la misma fuente de poder que este es el Espíritu Santo entonces nadie se sienta mal de decir yo no me caigo yo no lloro yo no esto no es algo muy personal tu experiencia lo importante es que tú en tu corazón estés abierto y estés receptivo nunca hay lo que sí nunca hay que ser cerrado decir yo no quiero que me pase eso yo no quiero eso no eso no me gusta yo no quiero caerme no no juzgues como lo que le sucede a otros y menos algo delicado menos adelantarse a juzgar y decir no eso no es Dios esa es la carne o ese es el diablo porque podemos caer en la blasfemia del Espíritu Santo porque a Jesús le decían tú echas demonios porque tienes un demonio y Jesús ahí dijo no ojo cualquier cosa les va a ser perdonada al hombre pero ojo el que hable del Espíritu Santo porque Jesús no estaba echando fuera demonios por el poder de Belzebú sino por el poder del Espíritu entonces hay que ser cuidadosos de adelantarse y decir eso no es de Dios o ese es el diablo yo soy muy cuidadoso en eso porque no quiero blasfemar y menos ponerme en el papel de juez o policía mejor no opinar es algo muy personal como cada uno reacciona con Dios aparte mejor si no lo entiendo no opino es algo que le está pasando lo que uno tiene que buscar en realidad no es la manifestación ni fijarse en la manifestación sino qué pasa dentro de mí lo importante es mi relación con Él y la manifestación es algo externo pero sirve para abrirse yo tuve experiencias muy fuertes donde lloré donde reí donde me caí donde rodé en el piso me pasó de todo hasta rugí una vez si yo tengo una prima si me está viendo yo tengo una prima que decía ella muy modosita decía yo yo creo en el Espíritu Santo todo hablaba en lenguas también yo hablo en lenguas todo pero yo no me voy a poner a rodar ahí y hacer papelón no, no, no dice el día que dije eso no sé qué pasó dice era una loca corriendo por todos lados hasta me saqué los zapatos y me puse a danzar dice yo no soy así dice pero hay algo que era tan fuerte dentro de mí que me sentí libre entonces ella misma claro eso es lo que sucede cuando una persona tiene una experiencia una manifestación del Espíritu Santo pasa que muchas veces se liberan y después su relación con Dios se convierte en más cercana o se hacen personas más sensibles a lo espiritual eso es lo que sucede después de las experiencias bueno ¿qué otras experiencias has visto o has tenido cuando ministrabas a la gente? he visto gente que ha corrido gente que ha danzado gente que que se ha que ha caído y se ponen como en posición fetal y experimentan como como una muerte y un nuevo nacimiento he visto cosas muy gente que ha salido despedida como cinco metros así como que lo tocó algo y ¡pum! ese lo vi vos viste una vez también ese fue nuestro amigo Guido alguien de acá de la iglesia le pasó Guido a Guido pero he visto otros mucho más lejos que han caído como por allá y que y que no le no les dolió ni nada me acuerdo que cuando oraron por Guido ni lo tocaron le dijeron ponete el cinturón de seguridad y solo acercaron su mano pero ni lo tocaron y salió como ¡pum! despedido bueno eso se los contaron día a día son respuestas a la presencia de Dios son manifestaciones pero lo importante insisto no es buscar la manifestación sino buscar al Espíritu Santo amén sí bueno hablemos un poco de los dones del Espíritu Santo todos han escuchado de los dones del Espíritu ¿para qué son? ¿para qué se usan? ¿cómo se reciben esos dones? a ver qué nos puedes contar hago un paréntesis al final vamos a tener preguntas y respuestas así que si alguien tiene alguna duda vaya anotándola y se la pasa a algún voluntario los dones los dones son regalos en la Biblia hay dones del Padre que son los talentos con los que nacemos por ejemplo el que el que nace con una buena habilidad para tocar o para cantar ya es algo un talento que tiene natural pero es un don del Padre es algo que Dios el Padre le dio están los dones del Hijo o sea de Jesús que son los cinco ministerios ¿sí? pastor, evangelista etcétera etcétera y el Espíritu Santo es un don del Hijo y los dones del Espíritu son doce que están en Primera de Corintios casi todos en el capítulo doce, trece y catorce específicamente en el doce que son don de lengua profecía milagros discernimiento de espíritu palabra de sabiduría diversos géneros de lengua todos estos dones sirven para un propósito para edificar a la iglesia o sea para bendecir a otras personas para ayudar a otros entonces ¿cómo se reciben? hay que pedirlos se reciben por impartición casi siempre o sea pidiéndole a Dios pero también nos los pueden impartir los líderes los pastores cuando oran por nosotros la Biblia dice busquen los mejores dones o sea yo puedo buscar un don lo puedo pedir lo puedo pedir y lo puedo desear eso nos enseña la Biblia así que bueno para los que quieran tener un don como el de sanidad o de milagros o de profecía hay que pedirlo hay que pedirlo y hay que buscarlo no sé si has visto que hay personas que tienen muchos dones yo he visto gente que tiene muchos dones y otros que capaz tienen uno por ahí la cantidad de dones que tengamos nosotros es una señal de que somos más espirituales de que estamos más con Dios o no no ese es un error que a veces cometemos en casi todas las iglesias que pensamos que si una persona tiene dones eso es señal de que está más cerca de Dios de que tiene autoridad o de que es espiritual y no es así la Biblia dice en Corintios por ejemplo la iglesia de Corintios era una iglesia que tenían todos los dones pero eran bebés espirituales eran muy carnales tenían muchos pecados entonces no tiene nada que ver los dones que uno tenga con la madurez espiritual ni con la autoridad vos puedes tener un bebé espiritual que tiene muchos dones y es un bebé o una persona carnal que tiene dones lo vemos en el ejemplo de Corintios tenían todos los dones y eran carnales entonces los dones no son señal de nada pero si yo soy muy carnal puede tener un don sí para yo soy muy carnal me gusta el baile pero recibir don de sanidad me gusta ir de pachanga hay gente que tiene dones y que es carnal se me va se me va no no se va pero eventualmente Dios no te va a usar mucho porque no lo no lo fomentas si se necesita un estilo de vida para que el don se desarrolle y madure o sea que el don tiene que madurar tiene que crecer lo puedo ir mejorando claro porque a medida que yo me consagro más a Dios que yo limpio mi vida que yo practico más el don ese don se va fortaleciendo y se va y me voy volviendo experto en ese don entonces no es lo mismo un profeta que está empezando y que es carnal y que es inmaduro y que todavía tiene áreas en su vida que no están muy bien que un profeta que ya tiene años usando su don que tiene experiencia que ha madurado que se ha consagrado que que él mismo ha madurado espiritualmente va a tener otro otro poder otro efecto su don entonces tiene tiene que ver más con la persona si la persona es madura es consagrada el don va a tener mucho más poder va a manifestarse más y va a ser más preciso más exacto que el de un cristiano inmaduro y por ejemplo yo por ejemplo tengo un don ¿no? por ejemplo el de milagro ¿cómo hago para que ese don se vuelva mejor? o empiece a tener más poder por así decirlo hay ciertos dones que son que se requieren más los dones de poder como el don de milagros el don de fe son dones que requieren un llamado y un ministerio específico y una vida más consagrada pero se puede manifestar practicándolo y cuando la persona se consagra más bueno ahora vamos a pasar al tema de las preguntas y respuestas de ustedes no sé si me alcanzan los papelitos pásenme bueno empiezo con la primera para y después miro el resto ¿qué es ser carnal? ser carnal hay términos que usamos más en la iglesia porque ya todos lo conocemos pero por ahí el que oye por primera vez dice ¿qué es eso? la Biblia dice que nosotros somos espíritu alma y cuerpo el espíritu es la parte que busca Dios el alma abarca mi mente mis emociones mi voluntad mi personalidad y mi cuerpo es lo que nosotros vemos entre el cuerpo físico y el alma hay algo que la Biblia denomina la carne no es algo físico es la parte de mi alma que está inclinada hacia lo malo es la parte de mi alma que le gusta el pecado esa es la carne no es mi cuerpo el cuerpo es santo el cuerpo es el templo del espíritu cuando hablamos de la carne en la Biblia habla de la parte del alma que le gusta los placeres mundanos esa es la carne que le gusta mentir que le gusta pelear que le gusta hacer lo malo todos tenemos carne la diferencia es que hay algunos que la han aprendido a tener bajo sujeción que la han sabido crucificar y hay otros que le dan rienda suelta a la carne en unos es un raquítico la carne y es una parrilla y el otro es un forzudo pero eso es la carne bueno la carne lo que tiene la carne que la carne estorba a lo espiritual claro no sirve eso pelea contra el espíritu santo claro ese es el problema ¿cuál es la diferencia de un don y un talento? ¿cómo sé cuál es mi don? la diferencia entre un don y un talento y cuál ¿cómo sé cuál es mi don? los dones son regalos es lo mismo un talento es un don es un regalo pero le dicen talento aquello con lo que uno nace como el saber cantar como el saber dibujar bien sin que tomes clases como el saber tocar hay gente que agarra un instrumento y lo empieza a tocar o que tienen oído absoluto son talentos naturales entonces talento es algo con lo que naces pero también es un don el espíritu santo ¿se puede presentar como una paloma? ¿físicamente? y sí sí no hay dibujitos pasó en la biblia pasó una vez no sé si siga pasando o tenga que volver a pasar pero no hay otro ejemplo u otro caso en la biblia donde el espíritu santo se haya manifestado en forma corporal de paloma fue una sola vez cuando descendió sobre Jesús después de eso el espíritu santo fue derramado sobre la iglesia y ya está acá presente en ese entonces el espíritu santo no estaba en el cuerpo en todos los creyentes solo no habitaba en nadie después de Cristo el espíritu santo puede morar adentro nuestro antes no antes solo venía sobre alguien lo usaba y se iba entonces teológicamente yo creo que no no hay referencia bíblica que diga que el espíritu santo se puede volver a manifestar en forma corporal de paloma porque estamos en otra dispensación donde el espíritu santo está dentro del creyente en la iglesia no tendría sentido no sería congruente con las etapas bíblicas en que vivimos bueno tenemos tiempo para un par más dice este es como un testimonio atenti cuando estoy en casa me pongo a orar y mis brazos se mueven gracias por la buena letra el que escribió esto y mis brazos se mueven como si no tuviera el control eso es solo una manifestación o también un llamamiento sigue es un chiste sigue no es gracioso los chistes los hago yo no me imaginé a los muñecos cuando les de el aire viste pero eso es mi imaginación no a mi me ha pasado conozco a alguien que le ha pasado eso espera es solo una manifestación o también un llamamiento como hago para sentir toda la autoridad cuando siento espíritus malos son como tres preguntas primero lo del brazo que se mueve cuando está en su casa orando se le mueven los brazos es una manifestación o un llamamiento eso no no es un llamamiento es una manifestación no es nada malo yo conozco gente que más a mi me ha pasado que cuando estoy adorando hay momentos que me tiemblan las manos porque siento algo muy fuerte pero he visto gente que que se le mueve las manos que giran es más la mamá de Lucía cuando ora vive en México hay una mano que todo el tiempo le hace como así ya todos sabíamos en la iglesia que siempre le hace así vuelvo a decir las manifestaciones no son lo importante es algo que uno puede controlar puede llegar a pasar que no lo puedas controlar también pero más viene por el lado de uno el Espíritu Santo nunca nos va a forzar no 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 es como los demonios que poseen el demonio te posee y no necesita tu voluntad y un endemoniado no tiene control el creyente tiene control o sea si uno quiere listo no me mueve el brazo no me pasa eso para mi es re importante eso lo tenemos que saber ahora hay gente que es muy sensible y que siente más y es más también es más libre y se deja llevar y listo está bien también no es malo no pero uno siempre tiene el control eh si nunca te va a poseer el Espíritu Santo y te va a hacer algo que tú no quieras hacer no me maneras si eh entonces la otra era ¿cómo hago para sentir toda la autoridad cuando siento espíritus malos? la autoridad no se siente la autoridad se tiene y la autoridad se recibe cuando yo estoy bajo autoridad yo tengo autoridad eh ese es un principio bíblico si yo estoy bajo autoridad yo tengo autoridad entonces yo tengo que asegurarme si yo quiero tener autoridad sobre un espíritu yo tengo que estar bajo autoridad si soy un hijo bajo la autoridad de mis padres eh si soy cristiano bajo la autoridad de mis líderes eh siempre tenemos que tener bajo la autoridad de alguien porque la autoridad es delegada hasta que llega Dios entonces el que tiene autoridad es Dios y Dios la delega cuando yo estoy bajo autoridad esa autoridad fluye y los demonios se sujetan entonces no hace falta sentir nada porque la autoridad viene de Dios y es en el nombre de Jesús amén amén vamos como pimpón de preguntas y respuestas rápido rápido los animales pueden tener espíritu según la Biblia no tienen alma ¿cómo sabemos cuando podemos empezar a usar bueno ojo algunos dicen que hay espíritu animal pero la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio entonces es parte de la esencia de Dios y no hay un caso donde Dios se lo dé a un animal si puede ser que Dios use a un animal como fue la asna que habló pero no tiene espíritu pero bueno perdón por los amantes de los animales yo sé que quieren que su perrito vaya al cielo pero tampoco tampoco podemos decir que no pueden ir porque no tienen espíritu porque puede haber Dios los creó después vamos a ver si están o no lo comprobaremos después ¿cómo sabemos cuando podemos empezar a usar los dones? hay que estar muy preparados lo ideal es que uno esté preparado pero no es una regla un bebé espiritual puede tener un don y Dios lo puede usar lo ideal es que uno investigue más para que uno pueda usarlo mejor ¿amén? ¿en qué caso se contrista el Espíritu Santo? la Biblia dice que no contristeis al Espíritu Santo quítese de ustedes todos gritos peleas en la versión antigua dice griterías contiendas pleitos herejías maledicencias etcétera lo digo en el lenguaje actual peleas gritos enojos discusiones toda manifestación de la carne malas palabras toda manifestación de la carne y sobre todo en el caso hablan de interacción entonces cuando se genera un ambiente feo de discusión de conflicto el Espíritu Santo chao luego vengo no quiero estar acá tiene que haber un buen espíritu de perdón de amor de paz la carne es la que aleja al Espíritu Santo y cuando nosotros somos carnales obviamente se contrista ¿qué es el don de discernimiento de espíritu? don de discernimiento de espíritu no es andar viéndole a la gente vos tenés un demonio vos tenés no es la capacidad de poder ver más allá de lo natural qué cosa está manifestándose en ese momento o un espíritu o el Espíritu Santo o un demonio o el Espíritu humano pero siempre es para ayudar y no se confunda con la capacidad de percepción hay gente que es muy perceptiva y que analizando las personas puede decir ah este tiene problemas en la casa este no es adivinación pero tampoco es discernimiento de espíritus es solo percepción natural hay gente que con ver a alguien lo lee por así decirlo en base a sus reacciones a que esta trae puesto etcétera y y dice ah este tiene esto pero eso no es el don el don es sobrenatural es una revelación que viene de Dios sobre lo que está manifestándose en ese momento les aviso vamos a responder preguntas con respecto al tema porque algunos hicieron otras preguntas que no son muy buenas pero para no extendernos estas ya están estas están todas están y están las que no son del tema ok como puedo perdonar mediante el espíritu santo perdonar perdonar y y sanarme o amarme que dice sanarme o amarme puede ser las dos bueno el el perdón el espíritu santo obviamente te va a ayudar en todo pero el perdón es una decisión no es un sentimiento la sanidad si necesito la ayuda del espíritu santo pero para perdonar no necesito la ayuda tengo que decidir perdonar entonces hay veces por ejemplo si alguien me hizo algo yo nunca voy a sentir ganas de perdonar sobre todo si me hirió o si me lastimó pero yo puedo voluntariamente decir yo perdono a esa persona a pesar de lo que me hizo porque tú Dios me has perdonado entonces empieza con una decisión empieza con una sigue le sigue una declaración yo perdono y finalmente mi espíritu mi alma o mis sentimientos van a acompañar esa decisión y voy a empezar a sentir que el resentimiento el rencor se va y que yo estoy perdonando y después si la sanidad necesito pedirle al espíritu santo que me sane tal vez acercarme a un pastor algún hermano que ore por mí para que Dios me termine sanar amén y la última pregunta ¿se necesita santidad para que habite el espíritu santo? ¿cómo sabes cuando es el llamamiento de Dios? son dos preguntas yo sé que algunos me van a querer crucificar pero después de 30 años de ministerio no puedo yo decir lo que dicen los demás solo porque los demás lo dicen es como el panel anterior dije cosas que hay gente que lo tomó mal o que por ahí dice no ¿cómo? no hace falta que tú vivas en santidad para que el espíritu santo viva en ti ¿por qué? porque el espíritu santo no vino a ti porque vos eras santo el espíritu santo vino a ti porque la sangre de Cristo te limpió y es la sangre de Cristo lo que me hace a mi santo no mis acciones entonces la sangre de Cristo me santifica y solo por eso el espíritu santo puede estar adentro porque si la sangre de Cristo no estuviera en mí y yo me esforzara todo lo que pudiera por ser santo el espíritu santo no iba a estar adentro ¿por qué? porque humanamente hablando por más que yo me esfuerce nunca voy a poder estar al nivel de la exigencia de la santidad de Dios por eso necesitamos la sangre de Cristo ahora una vez que tengo el espíritu santo el vivir en santidad si me ayuda a fluir más en él a tener más comunión a que él me use más a que el poder de Dios se manifieste a que haya mejor fluir en todo lo espiritual pero no es necesario para que el espíritu santo habite el espíritu santo habite en un creyente tú me traes una prostituta con todos sus pecados la sangre de Cristo le cubre y en ese momento el espíritu santo puede entrar en ella porque es la sangre de Cristo lo que nos santifica no como somos nosotros no nos ganamos nosotros la santidad nos es dada por la sangre de Cristo buenísimo y como sabes cuando es el llamamiento de Dios tal vez no es con el tema pero ya la llevamos el llamado de Dios es personal hay gente que lo siente en su corazón y ese sentimiento empieza a crecer cada vez más y después Dios te lo confirma a través de alguien a través de una profecía a través de tus pastores a través de ciertas cosas que pasan en tu vida te va como encaminando y confirmando que tú tienes un llamado la mejor forma es hablar con tus líderes porque Dios los va a usar para confirmarte pero empieza acá como un deseo como un sentir como unas ganas de yo quiero servir a Dios yo me gustaría ser no sé un misionero me gustaría ser un evangelista o ser un profe y ese deseo con el tiempo crece 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 hasta que tú respondes ese llamado bueno buenísimo le damos un aplauso al señor todo muy bueno recibe motivación e inspiración visítanos en noelsolis.com y en amistadevolution.com noelsolis.com